La Zona Cero Vamos a tener aquí olimpiada de psicofonías La verdad es que es cierto que todos los años sabemos que los oyentes Teniendo en cuenta, como hemos podido comprobar yo por lo menos en las tertulias de los domingos Cuando leís los correos, que hay una enorme influencia de oyentes nuevos Que está claro que no nos han seguido durante años, probablemente porque eran unos bebés La verdad es que yo creo que está bien poner unos programitas de psicofonías De psicofonías, incluso en la red hay páginas que se crearon después de haber escuchado alguna que otra Yo he oído aterradoras Yo otro día me preguntaba cuando grabábamos las psicofonías que van hoy hoy Cuando montabais las pautas, como así lo llamáis en la radio Y decía Martín que cuál era la más sorprendente que yo nunca Y a mí algunas de las que hemos ido aquí Como la de los contextuales automáticos O la del famoso ente que se expresa después de jugar a la Ouija Que me parecía extraordinario Uchita Eso, Uchita Uchita Todo el mundo espera que va a decir una cosa de broma Y cuando oye ese sonido Para mí no están en paz Esa es la altísima ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Vamos a ver si sale alguna hoy también Bueno, vamos a ver Tenemos tres oportunidades para que salgan alguna psicofonía Bueno, pero ya podemos adelantar como sorpresa No en este, pero como vamos a hacer tres especiales de psicofonías Que en alguna vuelvo a ser protagonista Pero no porque sale alguna psicofonía Sino porque ya he intervenido en alguna de esas sesiones Con los mejores especialistas que ahora tenemos en psicofonía Y algo, y algo surge por ahí también Hombre, con la de no están en paz yo estoy muy contento Y le tengo mucho cariño Además, cada vez que hacen un programa de televisión O hacen un programa de radio El otro día, por ejemplo, mi compañero Carlos Herrera Pues puso la de no están en paz Como ejemplo representativo de la psicofonía Es de las mejores Porque es de las cuales psicofonías que hay no es la única Pero es de las cuales que hay donde se adelanta Incluso lo que os iba a decir Bueno, pues esto de las psicofonías Ya tiene unos añitos, Jesús Ya llevamos para 50 años, ¿no? Con inclusiones parafónicas Sí, incluso más Porque la verdad es que hay algunas personas Que lo remontan a dos hermanas cosas En el año 1848 Que realmente no son psicofonías Pero bueno Pero sí, pero ahí empieza un poco el fenómeno del contactismo El fenómeno del espiritismo Los raps Sabes que hay una variante de las psicofonías Que son las mimofonías O los raps Son este tipo de ruidos Que no son voces Propiamente dichas Pero bueno Pero que sí son extraños ruidos Raps Que aparecen O parecen surgir de la nada Pero bueno Vamos a Suecia Pero sí, exactamente Pero fíjate que antes de Suecia Y eso sí que Ya empieza a ser como algo reconocido Sabes que oficialmente Que la Suecia Con Fiori Zurgersson En el verano de 1959 Pues cuando Bueno, era un director de documentales Y él va a buscar en los bosques de Molugo En Estocolmo Pues bueno Lo que eran los trinos de los pinzones nocturnos Del mismo Y a partir de ahí Es cuando surge Cuando lo está grabando Con ese magnetófono rebos Que ya se ha convertido también en un clásico Dentro de las psicofonías Ese rebos portátil Es cuando surge Unas voces Y esas voces Que él no identifica en un principio Pues empiezan a corresponder Con estas primeras psicofonías Estamos hablando del verano de 1959 Pero, pero El padre Pellegrino Ernetti El famoso Del cronovisor Que tiene que ver con el cronovisor En el año 1952 Con el padre Gemelli Ya obtuvieron unas extrañas voces Que se pueden considerar psicofonías Pero que ellos no dieron mayor importancia Porque su objetivo era otro Era el cronovisor Que era este aparato Para captar Tanto imágenes como sonidos del pasado Pero En el año 52 Sí que Obtuvieron alguna de estas Inclusiones psicofónicas Por lo tanto Había que remontar un poco Por lo menos al año 52 Y ya se empieza a reconocer oficialmente El origen De las psicofonías ¿No? Y a partir de ahí Pues ya sabes Que de Huckerson Es cuando Se lo comenta Costa T. Raudi El famoso Proctor de Antonia Que hace las investigaciones Y bueno Y además Pues empiezan a obtener Tanto unos como otros Psicofonías Estremecedoras ¿No? La de Raudi Hay una de ellas Que decía Nosotros estamos muy lejos Cuando le preguntan exactamente De dónde proceden Este tipo de voces O sea que algunas Ya se han convertido En clásicas Y a partir de ese momento Pues férate Todo tipo de cosas ¿No? Que han surgido Incluso la posible explicación De dónde pueden proceder Estas psicofonías Y férate que esas explicaciones Esas hipótesis Es lo que realmente Ha dividido a los investigadores Ya no tanto La obtención De las psicofonías Que además Incluso es algo importante Esto destacarlo Porque aquí vamos En estos especiales Vamos a oír Psicofonías De distinta procedencia Me refiero que Friedrich Juckerson Ya delimitó Perfectamente Dos campos de trabajo En su momento Y que todavía Siene siendo válidos Un campo de trabajo Son las grabaciones Magnetofónicas Es decir, las que tienen Que ver con el magnetófono Y por lo tanto Los derivados de ese registro Sus resultados Son los que se han bautizado Normalmente como Parafonías o psicofonías Y las que tienen que ver Con las inclusiones Radiofónicas Es decir, aquellas que Se obtienen por medio De aparatos de registro O sea, no De aparatos magnéticos Sino que son La radio O algún derivado de la radio Lo que se denomina Normalmente Transradiocomunicación O más bien Transradio Una industria magnífica Cuando Juckerson Empieza a obtener Psicofonías En 1959 Pues bueno Había una cosa llamada Transistor Que se había inventado Pues una recalada Anteriormente Muy poco conocida Claro Entonces Aquí ya empezamos A aplicar la tecnología Claro De hecho Nadie graba ahora mismo Ya en cinta magnética Cuando lo querían hacer De manera profesional Porque la grabación Porque la grabación Obtiene un resultado Mucho peor Fijaros que además Es muy interesante Porque las grabaciones Por ejemplo Imaginemos que las que Habíamos traído aquí Sobre soportes Que no son físicos Es decir Que no tienes una cinta Sobre la que se sitúa El sonido Sino que directamente Son bytes Están nucleados Sobre elementos No tienen una estructura De átomos Sino que son simplemente Ficheros de ordenador La verdad es que Ha avanzado tanto Tanto la tecnología Que al mismo tiempo Que la tecnología Ha avanzado Ha ido avanzando Las explicaciones Sobre el fenómeno Porque Hay algo muy interesante Y es que La transcomunicación Instrumental Ha llegado a extremos En los últimos años Ya en el siglo Realmente asombrosos Puesto que se han Empezado a tener Incluso principios De conversación Cuando Jesús Ha hecho la introducción Me ha gustado mucho Es una cosa esencial Y es que ha comentado Que es precisamente La explicación del fenómeno Que ha producido La enorme división Que hay ahora mismo Entre los especialistas Cuando digo enorme Es que ya es muy difícil Que vuelvan a confluir En unidad común Salvo que De repente Alguien descubriera Cuál es el origen real De las parafonías Si es que tienen Un único origen real Que es otra cosa Que está también por ver Lo que sí es cierto Es que En algunos casos No directamente vinculados Al sonido Sino también incluidos Con imágenes Como por ejemplo La famosa teoría del Marduk Que comentamos hace tiempo En un monográfico La verdad es que Claro Es decir Ya las alternativas racionales Se disparan de tal manera Perdón Las alternativas racionales Se quedan tan escasas Y tan cortas Para intentar explicar Un fenómeno Que como muy bien Ha dicho el mío Jesús Todo el mundo Sabe cómo se produce En el sentido Que es relativamente sencillo Saber si una psicofonía Es falsa o no Cuando digo relativamente Es que también La tecnología permite Ahora con más facilidad Incluso trucarlas Pero aún así Es relativamente simple Es decir Se puede sacar De una psicofonía Si es cierta o no Sin embargo Lo que no tenemos ni idea Es que es el origen Que lo produce Exacto ¿Cuál es la causa? Dentro del catálogo De fenómenos paranormales Este es el más tangible Cuando piden pruebas O quieren que alguien demuestre Pues escuchando una psicofonía Lo cierto es que Ahí tenemos algo Algo que podemos analizar Que podemos debatir Pero algo que escuchar Claro, no es un fantasma No es un espectro No es un aporte Es simplemente una psicofonía Una voz Que al parecer Viene de otras latitudes De otras dimensiones Bueno Vamos a hacer tres monográficos Con tres investigadores Que nos han aportado Sus psicofonías favoritas O las últimas obtenidas En este primer monográfico Pedro Amorós Que es un clásico En el siguiente Pedro Fernández Y para finalizar Antonio López Son tres miembros Del SEI De la Asociación Española Para la Investigación De las ¿Es Jesús? ¿Es la paroaciencias? Sí Se podría decir Que son A mí es que no me gusta Sí, la palabra A mí tampoco me gusta La verdad Bueno, bueno Habría que inventar una Habría que inventar una Bueno, pues sobre Pedro Amorós Mucho se ha dicho Mucho se ha comentado Aquí en el programa Ha participado En numerosas ocasiones Y ahora mismo Pues es una de las referencias Obligadas Y tenemos que hablar De psicofonías Hombre, yo creo que sí De hecho también Es verdad que hay Muchísimos investigadores Que han tratado El tema de las psicofonías Y bueno No seríamos justos Si no habláramos Pues de Julio Roca Montañola La de Germán de Argumosa Hombre, claro Claro, claro Hemos hablado Tantas veces El doctor Corsardú De Silvio Cedarné De Alfonso Galeano Pero sí Efectivamente pues Uno de los representativos Ahora De los que están Más en boga Y de los que bueno Pues empiezan A divulgar este fenómeno No solo en España Sino a nivel internacional Pues Pedro Amorós Como bien sabes Pues el presidente del SEIT Y eso pues ha permitido Que este fenómeno Igual que con los demás Investigadores Pues se haya ido Dignificando poco a poco Que yo creo que es lo difícil El que algo Que está siempre teñido De esa Pues de esa fantasía Que mucha gente Ha intentado Echar por tierra De que tiene que ver Con muertos O que realmente Son las voces De los propios investigadores Y por lo tanto Que no hay nada paranormal Bueno pues realmente El investigar Y el presentar Dignamente estos resultados Contra viento y marea Pues yo creo que Pedro Amorós Pues es uno de los sadalides Pues vamos a empezar A escuchar sus psicofonías Favoritas Y de reciente obtención Pues yo creo que sí Además voy a hacer una introducción Y ahora ya Carlos se encargará De hablar de la primera Cuando nos pusimos En contacto con él Cuando le dijimos Que vamos a hacer este especial Él me preguntó Bueno cuáles son las que quieres Y digo mira Las que tú quieras Es decir Haznos una selección De las que te parezcan Más interesantes Importante también Que haya algunas inéditas Y otras que no sean inéditas Que sean conocidas Pero que a ti especialmente Te ha llamado la atención Y entonces bueno pues Hace pocos días Nos pasó esta selección Se puede decir Muy personal De Pedro Amorós De siete psicofonías Que son las que Él ha recogido De las miles Que él tiene registradas Y que directamente Nos las ha presentado Para nosotros Como Para hacer este programa Para hacer este especial Por lo tanto Y se lo agradecemos Y se lo agradecemos Muchísimo Como él bien sabe Bueno pues la primera Como bueno Para los oyentes Nuevos O poco iniciados En escuchar psicofonías Hay que recordarles Y a todos los demás Que para oír bien Una psicofonía Hay que prestar Mucha atención Y tener Tomarse con cierta calma Con lo cual En todos los casos Hemos hecho una grabación triple De manera que el sonido Sonará varias veces Hasta que el oído Se acostumbre A cuál es el sonido Que se está escuchando Y cómo se puede interpretar La primera es una grabación Del sistema de transradio Del que ha hablado Jesús Anteriormente En este caso Pedro Amorós Combinó una serie de ondas Sin hacer una sintonización concreta Usando una frecuencia Con la que trabaja Él de manera habitual Y que tiene Al parecer Un gran nivel Para alcanzar O obtener psicofonías Que se acerca A los 1600 kiloherzios Bueno Básicamente Lo que hizo Es preguntar Si podían darle un mensaje Desde el mundo de los muertos Y curiosamente La psicofonía O la voz que responde Dice En inglés What I did Algo así como ¿Por qué dice muerto? ¿Por qué dice este tipo muerto? Sí Vamos con la segunda Vamos a ver Esta psicofonía Ha sido obtenida Mediante una jaula De Faraday doble Una jaula de Faraday Bueno pues es un instrumento Un aparato que provoca Que el campo electromagnético En el interior De un conductor Sea nulo Es decir Anula El efecto de los campos externos ¿Qué quiere decir esto? Pues que normalmente Son mucho más puras Son más fiables Las psicofonías Que sostienen Dentro de una jaula de Faraday Y en este caso Doble Bueno Pedro Amorós Realiza una pregunta Acerca de cuánto tiempo Tardaría una persona En salir de un problema En el que se había introducido Y la voz Dice claramente Aún le queda Aún le queda Para estormecimiento Del que estaba intentando escuchar Además tiene una conclusión Porque esa persona Nos comenta Pedro Amorós Que estuvo cuatro años Con ese problema No nos dice Que problema es Y tras dos meses De esta grabación De este Aún le queda Finalmente sale del problema O sea que Aún le queda Por lo menos para estas voces Vamos a llamarlas Del más allá Eran esos dos meses En tiempo cronológico humano Vamos con la tercera Pues la tercera Es una de las favoritas De Pedro Amorós Dice Directo de los muertos Y es En respuesta A una pregunta Sobre si Podían Este tipo de entidades O quien emita los mensajes Dar un Una información Acerca de donde vienen Por cierto Esto es interesante Porque Sabéis que una de las corrientes De justificación O de intentar Explicar O dar explicación A las psicofonías Es pensar que se trata De difuntos Curiosamente La anterior Lo invalidaría en parte O al menos lo cuestionaría La primera de todas Sin embargo en esta Veréis que es bastante claro Cuál es la respuesta A la pregunta de ¿Pueden darme un mensaje Desde su mundo? Esta es la respuesta Esta es una clásica Una realidad estupenda Además tremenda Esa voz Metálica Directo de los muertos Estamos muy habituados A escucharla Una de las favoritas De Pedro Amorós ¿Vamos con otra? Vamos con otra Mira En esta inclusión Se escucha una voz De niño Que le hace un comentario A Pedro Pedro Amorós Con anterioridad Había grabado una voz Que le decía algo Que no entendía Y pedía si podían hablar Más alto ¿No? O ¿Cómo podría acercarse A ellos? Realmente un poco Que hablaran más alto Y que se expresaran Con mayor claridad Bueno pues Esa voz Esa inclusión psicofónica Lo que dice Es algo Además bastante largo Dentro de lo que es También una psicofonía Estoy solo Búscame Estoy solo Buscándome además Entonación típica De la psicofonía ¿Verdad? Entonación típica A ver Una más La quinta Este es un caso típico De cómo se experimenta Y del esfuerzo Que le lleva A los especialistas En este caso De SAFE El realizar Esta psicofonía De tanta calidad Bueno en este caso Pedro estaba utilizando Una frecuencia Muy ruidosa de trabajo Es decir Hacía un enorme ruido Que no tenía Ninguna perturbación De las portadas de radio Es decir Estaba emitiendo Un ancho de banda De una sola pulgada Para que le hagas una idea Eso quiere decir Que solamente cubre Un par de metros Dentro del laboratorio En el cual En el cual Él estaba trabajando Como el ruido Era muy intenso Y no conseguía Obtener resultados Llevaba varias horas Varias horas Trabajando Y decidió desmontar Todo el equipo Y apagarlo Porque bueno Estábamos estando ya Trabajar con tanto ruido Tanto tiempo Cuando ibas a enchufar El sistema Una voz grabó La siguiente frase No No te pares Estamos contigo No te pares Estamos contigo Esto es muy inquietante Es como si de verdad Viviéramos rodeados de algo Que no sabemos muy bien Lo que es Pero que si nos ven Sexta Pues mira Esta es una muy breve Y tiene que ver Que también es un momento Muy especial Nos cuenta Pedro Que un día Estaba utilizando El sistema de trarradio Que últimamente Es el que se está utilizando Y es el que Se obtienen las psicofonías Mucho más viajanas Y pregunta ¿Sabéis cómo me llamo? Y una voz Le dice claramente Lo que vamos a escuchar Que es Pedro Pero Nos hace una observación Para que estemos al tanto Cuando escuchemos Esta palabra Hay que tener en cuenta Con esta psicofonía En el momento En que es modulada Y producida Nos comenta Que el vacío Que crea En torno a la voz Y cómo altera El campo radioeléctrico Ambiental Para producirse Es bastante significativo Es algo Como una curiosidad Dentro del mundo De la psicofonía Ese vacío Que se produce Para que en ese momento Se produzca La inclusión psicofónica Y diga claramente El nombre del investigador En este caso Pedro Como El nombre ¿Cómo se le costara? Sí, sí, sí Y la séptima Bueno, pues la séptima Fue La obtuvo Pedro El 15 de agosto Que es su cumpleaños Es muy curioso Porque preguntó Ya todo el mundo lo sabe Claro Pero lo saben Yo creo que A los del más allá Fijaros Que preguntó Si tenía algo que decir A alguien A quien estuviera Escuchando De alguna manera Y fijaros Porque la respuesta Que parece femenina Dice De manera muy rápida Porque junta las palabras Te he felicitado Es muy lejano además El investigador Más felicitado Desde allá Desde allá No vamos a ir más allá Sino desde allá Bueno, pues estas son Las siete secofonías Que nos ofrece Pedro Amorós Desde aquí Le enviamos un saludo tremendo Muy afectuoso Y vamos a Vamos a incluir también Una que nos han enviado Los oyentes Bueno Aunque, bueno Hay que dar Una observación No nos va a tiempo A analizarla con detalle Pero podría ser Un ruido de fondo Si lo se llama habitualmente Un eco susurro Pero, bueno En cualquier caso Como es muy bonito Es muy curioso Pues la vamos a poner Es una bonita Es una bonita Es una bonita Muy bonita Y nos vamos a Sigue Sigue Comenta un poco Lo que nos dice Este oyente Cuando No sabemos el nombre No, no, no Por eso no lo podemos Citar Porque no ha dicho Su nombre Es una psicofonía Que nos llegó El 22 de febrero Y lo que sí nos comenta Es que es una psicofonía Obtenida en un céntrico hospital De Madrid Y la historia Es que una señora Que estaba en la habitación En la que actualmente Reside su abuela Falleció recientemente Así que Él pone la grabadora En ristre Y se pone a investigar Y obtiene Esa psicofonía Que acabamos de escuchar Entre las voces suyas Y la de su madre Y se sigue Que si se presta atención Y lo que debemos escuchar Otra vez Dice claramente Sí Como que se para un momento En la conversación ¿Verdad? Sí Sigue Sigue Bueno pues este Nuestro primer monográfico De este año Original Dedicado a las psicofonías Gracias a las aportaciones De Pedro Amoros Y un oyente anónimo Que nos envió Esta psicofonía Sigue Y escucharemos alguna más De los oyentes En los dos que nos quedan Uno con las Inclusiones parafónicas De Pedro Fernández Y otro de Antonio Pérez Martínez Bueno pues muchas gracias Carlos Canales Así A ver que ha salido hoy A ver a ver Muchas gracias A la parte de Jesús Sobre todo Y a ti te temo El atrapador de psicofonía En lugar del atrapasueños De las chapas y componidas Bueno yo ya lo estoy grabando Así que ahora mismo Cuando llegue a casa Lo volveré a escuchar A ver que pasa Como te regalo Un UV Royale De Germán Algumosa Para que vaya a grabarlo Bueno yo prefería El Rebos Este portátil De todo eso Pero también me conformo Con eso Es ambicioso Pensaba Pensaba en el Eurison Y da su camión La rosa de los vientos Con Juan Antonio Febriano En Onda Reyes V搜as La rosa de los vientos Más Raúl Vips Vips